...una situación de prevalencia, de preferencia, y no es malo, ¿eh? No es malo. En cuanto a calificación de créditos, todos lo sabemos, hay un privilegio, se privilegia parte del crédito público. Se le van a permitir, como vamos a exponer, el dictar a premios en determinadas situaciones, incluso dentro del concurso, que le va a generar recargos, algo que para cualquier otro acreedor, eso es ciencia, ficción, a la ministra de la pública se le permite. Incluso se le permite la continuación de procedimientos...